Yo sé la que diste resignar, este elixir divino Y nada podrá cambiar, mi pasión por el vino Voy a beber esta copa de vino, de aromas intensos y finos De boca dulce y carnosa, garganta fuerte y fogosa ¡Salud! Pasión por el vino, donde hacemos del vino un culto Buenas noches Buenas noches Bienvenido Estamos acá justamente en la sobra del sol y el buen vino Para dejarle bien alta la vara a los que tienen que seguir realizando nuestro programa La gente de Frique Estudio Nos han nominado, esta es nuestra cuarta nominación Nos han nominado después de cuatro años Las nominaciones siempre son algo que realmente es una caricia para el alma La última nominación con lo que fue la fiesta de galas fue en pandemia La que vivimos nosotros y realmente esto es algo muy lindo porque insisto es esa caricia del alma Ya ganamos un Martín Fierro, queremos ganar otro Pero ya estar nominados realmente es una satisfacción enorme ¿Tenés alguna cábala para esta noche o algo que le puedas decir a la gente? Con esta, hace esta, o sea, con esta, o sea, con esta pilcha, obviamente está lavadito Con este mismo perfumito, con este mismo moñito, gané el Martín Fierro en 2019 Programa Agropecuario en televisión, el ganador es Pasión por el vino, Canal 7, Las Heras, Mendoza ¡Felicitaciones! Gracias, Aptra Gracias, Grupo América, Canal 7 de Mendoza que creyó en mí Muchas gracias, eternamente agradecido Y ahora volvemos a la... ¡Carajos! Así que la cábala es el mismo outfit Me encanta, me encanta, me encanta Y esta onda, obviamente, esta onda del moñito, tiene algo que es un estilo Art Deco Y vamos con ese estilo Art Deco que nos dio satisfacciones en su momento, en el 2019 Porque en el 2018 había estado nominado en mi primera gala No pensaba, con estar ahí estaba fantástico Pero usaba corbata Fui con el moñito y lo ganamos ¿Con quién viniste hoy? Contanos, acompañado Con Sammy, Sammy Samantha Pinco Hola Sammy, hola como es San Y la verdad que estoy muy contento que esta vez me pueda acompañar mi hija Sammy Estoy muy contento Estar, insisto En una ceremonia de gala de premiación del Martín Fierro Con pasión por el vino Sobre todo que hay que contarle a la gente Que estamos en el rubro agropecuario El rubro agropecuario para el vino, que es una economía regional Es difícil porque competimos contra programas de campo de todo el país En todos los pueblos del interior siempre hay un programa central en cada pueblo En cada cable vinculado a lo agropecuario Y nosotros somos una economía regional Y en definitiva, lo que apuntamos No vamos, yo siempre digo que no vamos por los premios Pero el premio es algo que es maravilloso Que te da una satisfacción Lo que sí vamos es por mejorar la comunicación de la actividad vitivinícola Y realmente eso es a lo que apuntamos Porque hay que saber que atrás de una copa de vino Hay gente, mucha gente trabajando Todo un engranaje Y ustedes tienen que ver de pronto A un podador en pleno invierno Con todo el viñedo nevado Podando, tapados, abrigados Solamente con los deditos sueltos Con guantes Bueno, y cuando ves eso Es fantástico y es maravilloso Yo siempre quiero agradecer a quienes pasaron antes Por Pasión por el Vino Este premio tiene mucho que ver con Leo Palet Que trabajó con nosotros cinco años Donde habíamos hecho, bueno, tanto en la realización Como en la postproducción Y dejó una vara interesante Ahora es el turno de Freak Studio De Pablo Tello Tuyo, Carolina De Dana Soria Editando Y realmente, bueno Tenemos un estilo Y lo queremos conservar Y vamos siempre por más Siempre apuntamos a los pequeños detalles De mejorar esta imagen visual Estas entrevistas Y sobre todo Todo lo vinculado a la postproducción Y realmente No nos da lo mismo Que salga una cosa de una manera que de otra Que de pronto te reconozcan eso Es lo que a veces pasa del otro lado de la pantalla Yo siempre digo que el periodista Primero es periodista y después es especialista Yo he pasado por distintas especialidades Fui periodista de tenis De distintos deportes De temas de medio ambiente De política Porque trabajé en el Senado de la Nación En diputados Y vine a Mendoza Ya hace 18 años que vivo acá Pero desde hace más de 24 años Que empecé a venir a Mendoza Y me fui metiendo en el mundo del vino Y salí de la zona de confort Porque el vino no sabía nada Y yo dije que en materia de vino Sería el típico porteño huevón Y quería Venía para aprender Bueno Fui aprendiendo Pero todos los días se aprende algo nuevo No hay que ser un erudito para saber de vino Simplemente que el vino lo que tiene Es una tarea empírica Y poder hacer cursos Charlar con gente Tenemos a los mejores enólogos Tenemos a grandes técnicos Gente de campo Canal 10 Junín Buenos Aires Nuestro agromisiones Canal 12 Posadas Misiones Pasión por el vino Canal 7 Mendoza Y el ganador es El mejor programa agropecuario En televisión Martín Fierro Federal Señoras y señores Para Gente de campo Canal 10 De Junín Buenos Aires Estamos emocionados De estar acá en la gala de premiación del Martín Fierro Nos han nominado por cuarta vez Esta vez no hemos ganado Tenemos un Martín Fierro en casa Pero no importa Pero no importa Estamos felices Por eso decimos Gracias Aptra Y hacerlo acá En Mendoza Que hemos sido locales Realmente Nos llena de orgullo Y lo hacemos No para ganar premios Sino En definitiva Para transmitir un mensaje A usted Que está del otro lado A vos Que a veces Yo soy un cultor del vino Te encanta Y otras veces Como en Canal 7 De Mendoza Es público en general Pero también tenemos Más de 2 millones De minutos de reproducción En YouTube Y eso También es todo un logro Porque nos vende todo el mundo Así que Pasión por el vino Estamos acá Y vamos por más Y estamos contentísimos Y no es solamente Por lo que significa Para nosotros Es que apoyamos A una economía regional Porque atrás De todo lo que mueve Esta copa de vino Hay tantísima gente trabajando Pero también quiero reconocer A mis otros colegas Los que estamos En el mundo del vino En cuanto a lo que es La comunicación del vino Porque tenemos que remar Como productores independientes Y es muy difícil Porque no tenemos apoyo Por ejemplo Tenemos apoyo Sí de nuestros sponsors Pero hay una entidad Como el Fondo Vitivinícola Mendoza Que tiene que promocionar Lo que es el vino genérico Y a nosotros En estas nueve temporadas No nos ha apoyado nunca Como a muchos De los que Realmente comunicamos el vino Pero a quienes nos apoyan Muchas gracias A los otros comunicadores del vino Vamos y todos Tiramos para adelante Porque sinergiamos Una actividad Que la queremos Salud Y saben qué Esta es mi pasión por el vino Salud 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay personas que buscan una aventura, otros se buscan a sí mismos. Bodega Los Elechos, premiados por la naturaleza. Todos hablan de sustentabilidad. Nosotros la certificamos. Huella de carbono, huella del agua. Green Solutions. Huella de carbono, huella del agua. La Madrid State Wines. Vinos con nombre propio. Huella de carbono, huella de carbono. Huella de carbono. ¡Gracias!